El triunfo de la U, considerando el triunfo de San Martín, Alianza es el que más pierde con este empate en Chimbote y evaluando además que fue un partido que repetimos, que decidimos una vez más, debía haber ganado. Algunas cosas interesantes de Curiel en su debut, le faltó el gol a Curiel para redondear un buen debut, creo sin embargo que fue bueno de todas maneras, aportó bastante. Esta fue la más clara del primer tiempo, a favor de Galvez, Poco Mijes no puede completar frente a Freitas, figuró en Freitas también, ¿no? Es decir, acá en defensa se lució y luego marcó el gol de Alianza. Esta es la más clara de Alianza probablemente en una tremenda entrada de Guali Sánchez, se llevó todo lo que hizo por delante Guali Sánchez, cada vez que encaró pasó el número 10 de Alianza Lima, como para mirarlo con atención a Guali Sánchez. Gran pelota de Trabodara en primera y aquí sí estuvo mal Guali, tenía que haber estirado la pelota, tenía que haber resuelto de otra forma, se puso frente a frente con Ferreira, Ferreira es un buen arquero, está en un estupendo momento, se la evitó. Más llegadas de Alianza, la mano de Ferreira salvando el remate de la asa. Pero son claras de gol, claras de gol. Otra vez fue el gran pase de Trabodara, esta es otra pelota de Trabodara, que no logra conectar bien Curiel. Ojo, ah, sin lucir Trabodara, pero qué eficiencia de Trabodara que tira la pelota, ¿no? Guali Sánchez aquí, esta es otra clara de gol. ¿Quién remata ahí? Curiel. Curiel, sí. Otra vez Curiel. Estamos contando cinco. Me gusta la Curiel, ¿no? Sí, a mí también me gustó Curiel. Estamos contando cinco con el marcador todavía en blanco. Va a llegar el gol. Este es el gol. De aquí Freitas se la gana, y se la gana Ferreira además, lo que es meritorio, porque con el partidazo que está haciendo Ferreira, es además, es un mérito adicional haberse la ganado, se la gana Freitas. Va con velocidad, anticipa, va muy bien, y con golpe de cabeza marca sobre los 27 minutos el gol que Alianza había estado buscando hacía mucho rato, y entonces le quedaba un poco más de 15, y no sabe, Alianza anima a asegurar la victoria. Esta es clarísima de Hurtado, la mal logra. Ahora, aquí tiene Wally Sánchez a otra ocasión, la tira apurado, y la tira afuera. Esta fue también una oportunidad para Galvez, que conjura bien Salomón Lindman, y esto es penal, es penal, pues. Aquí está otra vez, lo agarra arriba, lo traba abajo. La pelota estaba más allá, y finalmente Comín que es marca cuando le dio el reloj decía 92 minutos. Y habían dado tres, ¿no? Y es más, y un poco más el árbitro, porque no, no ha pitado a los 93, pitó más allá. Listo. Empate entonces, va a haber mucho para conversar. Lo haremos dentro de un rato, a las 8, cuando estemos juntos todos otra vez en versus. Permiso. Chao.